¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy Y la partida que les voy a mostrar es una en donde jugamos con los admins del Discord Estaba intentando hacer mi build con Sion, la build mamadísima con la que Sion está ganando ranked solo queue Y este fue el resultado Por favor no se olviden dejar su like y su comentario que eso me ayuda muchísimo Y ahora si yo me despido y les dejo con el video Es el men Es el, vamos a dejarle Vamos a darle follow Está jugando 3 horas, 3 horas de stream Para que vean que en Twitch está difícil crecer Mira, le dios un follow Gracias Miguel por seguirme Gracias por el follow, se agradece No me conoce, no me conoce Por eso no sale de plata, porque no ve tu suteo Por eso no llega plata ¿Por qué sigo siendo una persona, bro? Nadie puede ir y darle follow Ah, somos 4, somos 4 Let's go, let's go Tengo parte de Miguel El que acaba de dar follow, ¿también es el streamer? Hola, hola, hola a todos los que llegan, bienvenidos ¿Hola? Hola, 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 ¿me escuchan? Hola, queer No, espérate No Volve así, vámonos Hola, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? Aquí en directo ¿Qué les iba a decir, weón? Este, ah, ya, que quiero probar mi build de Sion Y no ganamos hasta que termine mi build de Sion, weón, básicamente Vale, pan del horno le quedan 3 minutitos Hay que esperarlo, weón, hay que esperarlo Pero, ¿qué hacemos versus? Tendremos que quitar a uno, weón ¿Qué hacemos entonces? ¡No, me van a fusilar! Habíamos dicho que íbamos a jugar con admins Y pues yo le invité a pan del horno Entonces, el que no es admin, jugamos con él una próxima Y mientras, hablemos de cómo vamos a revivir el server de Discord Estoy bien, estoy bien ¿Cuál server? ¿Cuál server, weón? ¿Dónde estabas hablando? Espera, espera, espera ¿Había un server de Discord de Miguel? Yo no me lo sabía Obvio, el cuermontage de cuermiguel ¿Hola? Eh, yo pensé que ese server era para hablar sobre el carne Y Spiderman mientras matábamos todos a van ¿Cuál es idiota o te pagó un teletubi? ¿Eh? A Ray Glover le invitamos la siguiente Y ahorita para invitar, bro, a Marcos Que ya terminó su partido ¡No, andare! Pero no se puede, no es mi culpa Es la culpa de League of Legends que no pone para jugar de 6 Pero no puede pensar con Miguel Nada, entera Humildad Chao Van Lilia, van Darius Si no, Miguel XD No, yo soy un Sion con 1.700.000 Tú no te preocupes, yo no voy a ser el que va a feriar ¿1.700.000 qué? Tengo 1.700.000 puntos de maestría con Sion en mi cuenta de las Pero no te preocupes Yo solamente, no solamente tengo un millón, más de un millón de puntos de maestría con Sion Sino que también tengo un billete de 100 pesos argentinos ¿Tú tienes un billete de pesos argentinos? Tengo un billete de 1000 bolívares Bro, si no tienes pedos argentinos Entonces te callas y me dejas jugar Sion, güey Bienvenidos a todas las personas que vienen por parte de Megaboy Bienvenidos a todas, gente, a las 15 personas A ver muchachos El plan del directo de hoy es el siguiente Vamos a probar una nueva bill de Sion que va a hacer que yo deje de jugar Narde por vida Imposible Con el guantelete de fuego escarchado y corazón de hielo, men, para estar mamadísimo Marcos, ¿me escuchas? Hola, hola, hola No me escuchas ¿Quién se vuelve aquí? Vale, se vuelve La Sivir La Sivir Uy, querrito, le acabo de aplicar a la Fiora el... un truco A ver, toma, boom Esa Fiora ya perdió líneas, así que no se preocupen, güey ¿Te gusta robarle minions a los enemigos? ¿Los soportes? Sí, es muy... Es... 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 Bro, le acabo de flashear a la Fiora y no la... no la mate, men Y gasté mi flash y ya no gastó nada Momento satis Mira, mira, me quiere... me quiere ganar, bro, con todos estos minions, tan rosa, eh ¿No tenían ward? ¿ward? 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 Llego, 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 llego No te mueras, compadre Ah, vamos, vamos, vamos Oh, ¿qué? ¿No se estudió? ¿What the fuck? ¿Qué falso es, no? ¿Qué falso? ¿Antonito? ¿No has visto ningún directo de Warward? ¿No conoces a Hatsune Miku? No, 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 no Tú, tú te subes Corre, Miguel, corre Bro, llego hasta la Cassiopeia, qué asco, men Mira este flash, bro La bot está en mid ¿Es que la bot está en mid? Bro, no puede ser Están jugando en flash, Miguel Están jugando en flash, Miguel ¿What? Miren, esta gente está muy loca Cuando hay flash que nunca jugamos ¿Y si me le va a llevar? ¡No! Hoy un básico pa' matarme a la serpiente ¿Y mi equipo qué hace, güey? Haciendo eso una paja, men Mi primo Lucas, tú sabes, comiéndonos un manguito Clásico WTF? No se stunea siempre por poco A ver, hay que traer el helaldo acá El helaldo No, las manos no tienen smite Ah, las manos, güey ¿Y para qué te dice el helaldo, güey? Si ni siquiera tienes smite Porque smiteó el cangrejo, pregúntale Pero... Bro, pero el vano no es diamante Alicante, alicante, alicante Alicante, alicante Militos, llegó, ayúdenme, espera Pero, ayúdenme a limpiar esta lea Alicante, alicante Corramos, güey, que esto va a terminar muy mal Y no voy a poder terminar mi vid con Sion Y la Juve que hace, ni siquiera tiene ulti Me da igual Me gusta el Sion Bueno, saben qué, voy compando Mira, vamos, vamos, vamos Aquí estoy, aquí estoy Literal confío en el Sion Y tengo otras cosas Estuñadísima, estuñadísima 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 Buena, ven, salió bien Trabajo en equipo Diviamos, diviamos manos O sea, somos los pros, güey Diviamos como pros Afuera, mierda Pero no le pides a la torreta Vamos Pégales a ellos No, no, pero por qué te vas Manos Oh my god, bro Qué troll es el Manos No puede ser, men Cómo trolleó Men Ese Manos Qué popó Que es jugando en la jungla WTF 0-3 Se dio cuenta de las min que tiene Jajaja Bueno, diviamos el distinto Vamos, 12 versus 2, man Creo que mi video valió un poco ¿Qué onda, Annie? Bienvenida al directo, Annie Ya llegó Annie ¿Conocen a Annie? Bueno, Annie va a ser la próxima moderadora Ella sí va a recibir remuneración Es verdad Oh my god Se me han baneado Ala, bro Esa fibra no sabe usar el parry Es verdad Sí, es verdad Sí, pero en este ítem no Este ítem funciona al revés No 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 Era para flashear y tirar Vamos a pelear ese dragón ¿O qué? Ahí Vamos, 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 vamos Tenemos un dragón feri Vamos, sacando ese del baron, bro Sí, ¿a por qué nos fue haciendo dragón? Era para flashear y tirar la ulti Vamos, vamos, vamos Bueno, al menos hizo el dragón Hextech Ese dragón Hextech debe servir para algo Velocidad ataque Velocidad ataque Para Yumi Aceleración de habilidad Para Yumi dice Bro, por la culpa de ustedes esa fibra piensa que es mejor que yo Pregúntenle a Van, pregúntenle ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi midlaner tiene la mitad de la esquina dentro del equipo? Un turno es amigo que juega acá Ok, juega este midlaner, me doy con él Ya, los demás Los demás, guarden por mí Está yendo, está yendo, está yendo Eh, ¿por qué me sigue? No, 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 no Aquí veas que Yumi sí sirve Esco, me llegó, te llegaron todos Esa es tu opinión, pero y la de los demás Mira, mira, hacemos la teletransportación Miren, 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 miren No te vayas No te vayas Sí, sí, sí Yo llego por detrás, por detrás Ojo ¿El tanque es flanqueando? El tanque es flanqueando, perrito, mira Mira, es tu niña el soporte, matenlo Mi poderosísimo, mi poderosísimo Mira, mira, esta mecánica, me quedo con los minions y los atraigo y hago tiempo Mientras ustedes hagan algo, miren No sé ¿Cómo que la teletransportación no me regresa? Eso es solo cuando estás fuera de combate Ya lo sé, miren Si yo hice un video hablando sobre eso, miren, era broma Por favor, miren, hagan tiempo hasta aquí O sea que ni siquiera he evolucionado mi ítem Bro, mi video de Facebook de mañana depende de esta partida, miren, y vamos 20 vs 5 Esto va por mi video de Facebook Uy, mira, mira, mira Hola, perrito ¡Oh! Vamos a hacer la misma lan Ay, no, se lo voy a hacer Eh, tengo R, tengo R, tengo R, tengo R Tengo R, 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 R Está sonriando a nadie ¡Uy, uy, uy, uy! La serpiente, la serpiente Oh, my God, Valey, Valey shit Ali, 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 Pégale, Ali, Ali Ali, está ralentizado Oh, mira, que no lo vas a matar, weón Mira, ralentizadísimo El mano se acerca queriendo dar un básico Y como ve que no puede se aleja Y se va corriendo No Mis ahorros Te curo Pero no puedo volver a hacer la aula No, y El flash del mano Que rico Chau